Ya subí dos videos mostrando juegos en los que aparece Argentina y es increíble el amor y el apoyo que están recibiendo, no lo puedo creer, estoy muy contento Pero acá no va la parte 3, va un anexo, va un especial, un especial de la persona que me hizo más feliz en la vida Y no, no estoy hablando de tu vieja, estoy hablando de Lionel Andrés Messi Y atento porque te vas a sorprender con un Messi en modo guerra, salvándonos de una invasión alien, en modo Sonic, a lo rápido y furioso o en modo Minecraft Si, escuchaste bien, así que vamos con el video ¿Te imaginas un Messi futurista medio youtuber que caga a tiros a todo el mundo? Podría haber salido de un anime, pero no, mi siela, salió en el juego PUBG Mobile Que si no lo conoces es un juego en el que 100 tipos se tiran a una isla y gana el último que queda en pie, el resto se tienen que matar Y durante el mundial de Qatar, que timing tienen estos tipos che, anunciaron una colaboración muy épica con Messi y con la AFA Che, che, tapia, che, che, tapia Y el mejor jugador del planeta llegó como personaje jugable al juego de celulares y mira la facha que tiene, papá Y también tiene su propia arma y podía jugar con la camiseta de la escaloneta Para que todos los demás sepan que iban a pelear por el segundo puesto nomás Y Messi se autoanunció con este video medio bloguero, pero la cagada, la cagada, es que lo doblaron en inglés Hi everyone, welcome to my secret liar Look at how it goes, boy, it is powerful and agile Messi no te habla otro idioma que no sea Rosarino, no sé que flashearon ahí Ah no, pero al final sí es la voz posta de Messi, a ver cuánto habla Disfrutar el juego Feliz año nuevo chino Un épico juego en el que Messi nos va a salvar de una invasión extraterrestre Pero no, no se ve así ¿Te acordás del Subboy Surfer? Ese juego de celulares que jugaba todo el mundo hace 10 años Cuando parecía que solamente había 10 juegos para celulares en el mundo Varios años después, una desarrolladora argentina robó y digo, se inspiró en ese juego Para ser el Messi Runner Pero esta vez Messi no va a escapar de la policía Porque Messi es una persona de bien Sino que nos va a salvar de una invasión extraterrestre Capturando aliens Guiado por una Harley Quinn antes de las drogas Encima hay varios niveles Y arrancamos en Latinoamérica Como si para avanzar en el juego, como en la vida Hubiera que emigrar a Europa ¿Y cómo hacemos en Latinoamérica? Y metile cables por todos lados así la gente lo entiende Y también hay distintos tipos de Messi Como el Messi superhéroe El me siento elegante Y esto es un Messi brasilero Y eso que no vieron las publicidades que le hacían a este juego No puede ser, encima tenías que mandar SMS para desbloquear cosas en el juego O sea, tenías que pagar Yo lo quise descargar Y en mi celular no está en la App Store No sé si estarán Android todavía Lo que sí vi es que llegó a superar el millón de descargas Y creo que fue un problema Porque por eso la empresa hizo peores cosas que vamos a ver más adelante Sí, lo lamento no es hacer trampa Obvio que iba a hablar del FIFA Porque Leo salió, fue protagonista y fue tapa de muchos de estos juegos La primera vez que apareció fue en el FIFA 06 Aunque no sé si decir si ese es Messi realmente Y con cada FIFA que pasaba la cara fue mejorando y se fue pareciendo más al Messi posta Y en FIFA 13 ya fue portada del juego En el 14 vemos un Messi muy fachero En el 15 tenemos al Messi modo sexo En el 16 un Messi a máxima velocidad Y aunque ya a partir del 17 no apareció más en la etapa Obviamente en el juego sí Ahora sí, por fin tenemos al Messi en modo Sonic Un juego sumamente innovador en el que Messi tiene que correr todo el tiempo Y evitar obstáculos Y saltar y agarrar monedas A lo largo de un recorrido en el que si se choca pierde Mientras combate unos aliens con cuernos Ah, es igual al de Messi Runner Bueno, pero ahora en 2D Básicamente eso es el Messi Ultimate Challenge Super Messi Bros Que también salió para celulares en 2018 En un desesperado intento de la compañía Messi Games Y la desarrolladora V9 para hacer juegos de Lionel El juego estaba disponible en Android y en iOS Y también lo busqué y ya no está para descargar Pero para pasar un ratito en el baño, en el bondi Capaz estaba divertido Nunca lo sabremos Ahora sí, no es fake Por fin un juego con altos gráficos Con Messi como protagonista para cagarlos a tiros a todos Y encima Messi habla español El español de Argentina Suele español el idioma que habla Messi Y debe ser lo más flashero que existe Pero me encanta En 2022 Messi llegó a Call of Duty, Modern Warfare y a Warzone Como un personaje jugable Y sí, el juego se ve así Esto no es el trailer, nada Vos jugás y el juego se ve así También llegó con compañeros Con Pogba y con Neymar Y tiene su propia mochilita Y también un arma argentina Y acá tenemos a un Messi en un avión A un Messi matando malos Más loco es que está doblado con su propia voz Necesito una racha de bajas ¿Alguien me lleva? Ah, está re lejos, no llego No, mirá donde dispara, boludo Bueno, en realidad no sé si Messi haya doblado el personaje Pero se parece bastante Aparte es muy gracioso lo que dice Porque siento que lo diría Messi Tranquilamente No es que es un doblaje neutro En fin, juegazo Si hablamos de Lionel Messi Es imposible no hablar del PES O bueno, como se llame ahora Porque muchos nos encargoñamos con Lionel Gambeteando bots y a nuestros amigos en la Play Y el Goat apareció por primera vez en el PES 4 Y también en el PES 5 Pero para mí ese no era Messi Porque tenía una cara muy genérica Ya en el PES 6 Si era Messi El de mis recuerdos Y así fue evolucionando Cual Pokémon Para llegar al Messi Prime Ultra Realista 4K de los últimos juegos Y obviamente que también Protagonizó Tapas Arrancó en el 2009 Después metió 2010 2011 Después pasó por el FIFA Volvió en 2017 Y después estuvo en 2020 2021 Y ahora es la cara de Elite Football Que es el nuevo nombre que tiene el juego Que es totalmente gratis Está en todo Y no, esto tampoco es hacer trampa Porque el Call of Duty Y el Call of Duty Mobile Son dos juegos totalmente diferentes Mirenlo Está en modo rápido y furioso Con Neymar Son el O'Connor y el Toretto del fútbol Los presentaron de esta forma épica Y yo creo que deberían hacer una película Yo la iría a ver al cine Yo pagaría por ver esa película Y en los juegos se parece bastante Obvio no es como en la Play Porque también está como Adaptado a otro público Al ser mobile Tiene un estilo medio futurista Que me hace acordar un poco Al de PUBG Mobile Más que al de Warzone Es un poco como más caricaturesco A diferencia de Neymar Que tiene una pinta de gáncer Y yo creo que Neymar está Chocho con ese papel Y esa pinta que le dieron Así que otro juego Donde podés cagar a tierras A todos con Messi Y esta es la voz de Messi Dentro del juego Bueno Nada, espectacular Activen el chat de vos Tranqui No se apuren Ataquemos con letales Un Minecraft de Messi Que en realidad no era un juego Que en realidad no era un juego Era un server de Minecraft Que se llamaba Messi Craft Era un server exclusivo de Messi Era como una ciudad Donde había un Messi gigante Hecho con cubos Imagina la cantidad de niños rata Que habrán pasado por ahí No conseguí gameplays En muy buena calidad Porque parecía que todos Grababan con el ojete En esa época Y traté de entrar Pero evidentemente La página ya no existe Y el dominio está disponible En GoDaddy Por si alguno quiere tener la página Puede tener un Messi Craft Esto no lo voy a dejar afuera Aunque lo mencioné En los otros videos Porque hay un personaje De LOL Que dice ¿Qué mirás, bobo? Hay un personaje de Valorant Y dice Anda, anda pa' allá, bobo En LOL lo dice Emilio Que es este bicho de acá ¿Qué mirás, bobo? Y en Valorant lo dice Gecko Que es un iniciador Que vive en Los Ángeles Pero tiene raíces latinoamericanas Anda pa' allá, bobo Obvio Esto está así en el doblaje Español-Latino nomás Y si lo ponemos en turco En japonés o en inglés Van a decir otras cosas Pero me parece un buen Guiño El mejor jugador del mundo Probablemente este es el peor De todos los juegos Y el último intento De Messi Games Por hacer un juego Como la gente Acá encarnábamos Una vez más A Messi Para vencer A unos monstruos Unos aliens Como siempre En una mezcla Entre 2D y 3D Es básicamente Tirar un pelotazo Con un bicho Hasta que en una El bicho no la agarra Y rompes la puerta Que tiene atrás Para ir pasando de niveles Muy ingenioso Y tienes que ir juntando monedas Para ir desbloqueando Nuevos monstruos El juego claramente Igual que los otros Ya no existe Y el canal de YouTube De Messi Games Que es el que hizo Los otros dos juegos También no sube nada Hace 7 años Y la página Tampoco está disponible Lo último que hizo La desarrolladora En Twitter Fue repostear Una imagen De mundo gatorro Imaginate Ah pero también Me dieron juegazos Como el Cosmic Kittens Y así gente Termina un nuevo video Ahora si que existen Juegos nefastos De Messi Y juegos muy buenos De Messi Quiero saber A cual jugarías Si tuvieras la chance Si pudieras Jugarías uno De los que ya no existen Jugarías uno De los piolas Que se ve ahora Y si llegaste de acá Porfa Suscríbete Que no te cuesta nada Por cada persona Que no se suscriba Sale un juego Más de mierda De Messi Así que hacelo Nos vemos en el próximo video Chau 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 chau